Nuestra parte, por la parte de Navarra, el Instituto Navarro de Deporte y Juventud, junto con la Fundación Miguel Indurain, es líder de este proyecto que lleva a cabo junto a otros cinco socios franceses. Este proyecto, el proyecto ANETO, es un proyecto integral de prevención de la obesidad infantil en escolares de 6-7 años de la zona transfronteriza entre Pirineos, Atlánticos y Navarra, que implica tanto a los niños y niñas como a sus familias, al entorno educativo y a diferentes instituciones y organismos públicos y privados, con el fin de conseguir disminuir las cifras de sobrepeso y obesidad. ANETO lleva años desarrollando programas de prevención de la obesidad infantil y la experiencia nos ha demostrado que un sencillo programa basado en una alimentación más saludable y en el incremento de la actividad física puede reducir de forma significativa las cifras de sobrepeso corporal en niños de educación primaria. A partir de esa experiencia previa se diseñó el proyecto europeo ANETO, que ha comenzado a desarrollarse este año 2018 y que terminará en diciembre de 2020. La obesidad infantil en España es un problema muy serio porque los últimos estudios muestran que, por ejemplo, en niños de seis años, entre el 35 y el 40% de niños y niñas de seis años en España tienen obesidad o sobrepeso. Es una cifra muy alta y una de las más altas de la Unión Europea. ¿Cómo actuar? Hay diferentes maneras y todo el mundo está de acuerdo que la escuela, la actuación en la escuela, es uno de los puntos importantes para actuar contra la obesidad infantil. Trabajando la educación en nutrición, los comedores saludables, aumentando la actividad física en los colegios y también aumentando, mejorando todo el entorno del colegio, el entorno saludable del colegio y de lo que rodea al colegio. En el año 2006, los niños que tenían seis años por aquel entonces, cogimos una muestra de cerca de 400 personas y vimos, 400 niños y niñas, que había un 42% de niños con sobrepeso y obesidad. Esos niños fueron seguidos con esta campaña nuestra de alimentación y nutrición y al final, cuando tenían 11 años, esos niños bajaron del 42% a cifras del 27% de sobrepeso y obesidad. ¡Gracias!